Bien, esta es entonces la clase del jueves 3 de diciembre. Qué bárbaro, 3 de diciembre ya lo es. El hombre y su concepto. Aquí tenemos el texto de la clase que es breve, cortito, cortito. Se puede acceder a el drive y tener el texto completo. Se puede descargar y todo eso. Bien, y después tenemos la presentación diapositiva, recursos audiovisuales. Ahí va a entrar otra persona más. Es Bárbara. Tenemos la presentación diapositiva que vamos a ver enseguida. Y recursos audiovisuales, acá va a estar el video de la clase de hoy. El video de la clase anterior se me borró sin querer. Y se fue ya eso. Bueno, el de hoy voy a procurar que no pase lo mismo. Y la tarea que es el trabajo práctico breve, que es un comentario sobre una preguntita que hago sobre la clase de hoy nomás. Bárbara, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Todo bien y vos? Bien, también. Bueno, iniciamos entonces. Aquí está la diapositiva. Bien. El hombre y su concepto. El concepto de hombre. El hombre tiene varias acepciones, su concepto, o sea, su comprensión. ¿Cómo lo comprendemos al hombre? Cada teoría filosófica, en este caso, tiene su propio concepto de hombre. Y la psicología también tiene su concepto de hombre. Es más, cada corriente de la psicología tiene su propia acepción del término hombre. Dice, la necesidad de definir al hombre es fundamental. Va a ingresar otra persona ahí. Se me fue ahí. Creo que no ingresó esa persona. Ahí está. Ahí está. Bueno, vuelvo a la diapositiva. Ahí está. La necesidad de definir al hombre es fundamental, ya que de ella deriva toda su actitud ante la vida y su problemática. Toda una posición teórico-práctica que permite enfrentar y buscar resolver todo género de vicisitudes y proyectarse a una forma determinada hacia el futuro. De la concepción del hombre que se tenga dependerá del proyecto que se haga de la ciencia. El arte, la política, la religión y la ética. También la ética. Por sobre todo. Vamos a suponer una visión espiritualista del hombre, una visión idealista. Va a ver al hombre como la persona, va a ver al hombre como algo inmaterial, con una proyección trascendente hacia, no sé, hacia el infinito, hacia la eternidad, hacia la perfección. Sin embargo, uno que tiene una visión, una persona que tenga una visión materialista, ¿cuál es la parte de la psicología que tiene una visión materialista del hombre? El conductismo. Por supuesto que va a ver de una forma totalmente material al hombre, solamente cuerpo, carne. Y bueno, sin ninguna proyección trascendental. Entonces, de eso va a depender, como dice ahí, para el proyecto de vida que uno tenga, o proyecto de ciencia, de arte, que uno tenga sobre el hombre. Bárbara, por ejemplo, tiene una visión materialista de la realidad, creo, del hombre. ¿Por qué? No existe el alma, ¿verdad? ¿O sí? No, no sé. Bueno, no. Dudo. Tu visión, pues esa. Sí, está bien, está bien. Por eso decimos acá, visión idealista y visión materialista. De lo que decíamos. Hay dos grandes visiones, idealistas y materialistas. Por eso partimos de ahí. ¿Y qué nos dice la visión idealista? Los idealistas son dualistas, digo, vea. Que sostienen que el hombre tiene cuerpo y tiene alma, y se contraponen. Dice, parten del presupuesto de que el hombre, o bien ha sido creado por la divinidad, o está compuesto de cuerpo y alma, o incluso de ambas cosas. Se entiende por alma el espíritu o la razón, y se le ve como algo divino, o algo superior al mismo hombre. Las primeras respuestas que tenemos de este sentido, en ese sentido, son las que ofrecen en la mitología, y que en muchas ocasiones retoma la religión de otro modo. En un periodo ya avanzado de la humanidad, incluso, ¿verdad? Hoy en día hablar así de estas cuestiones, ya casi no tiene sentido, pero seguimos hablando. Bueno. Puesto que no se tiene información detallada del periodo anterior, la prehistoria, con todo su sentido mágico. Más o menos de ahí parte todo. Las definiciones del periodo mitológico religioso se formulan a partir de lo dicho por el dios, o los dioses creadores del hombre, según la mitología, ¿verdad? A sus representantes aquí en la Tierra, creado de diferentes maneras materiales, según la mitología o la religión que se tenga. El hombre es visto siempre, salvo algunas religiones, como la grecolatina, como un ser inferior a la divinidad. Concepción que determina toda práctica del hombre a buscar su armonía con la divinidad. Debemos tender hacia lo perfecto, hacia lo divino. Entonces tenemos que superar nuestras imperfecciones. Según esa visión. Y siempre nacemos muy imperfectos. En términos generales, lo presenta como un compuesto por alma y cuerpo. Y está la otra visión, la concepción materialista, dice, concibe al hombre como un ser puramente material. Y su razón. Lo que los idealistas llaman espíritu o alma. La razón. Eso no más. Es una consecuencia muy esencial, por cierto. El pensamiento es producto del cerebro. Y el cerebro es orgánico, material. El cerebro es orgánico. La mente es inmaterial. Pero el cerebro es material, orgánico. El hombre proviene de la materia, que es su organización. Llega a generar un ser pensante, una materia que piensa. El hombre es así, la culminación de la evolución, de la materia que se organiza de tal manera, que llega a generar a los propios seres vivos. El hombre es el punto culminante de esta materia inorgánica. Lo físico, lo químico, se organizan de tal forma que genera células, materia viva, que en su desarrollo conforma tejidos, órganos, sistemas y seres vivos. Seres entre los que se destaca el ser humano, gracias a su cerebro, que no es el instrumento de energía superior o de un espíritu, sino el resultado de la evolución de la materia. El hombre es el único animal que es consciente de su finitud, ¿cuál es su finitud? Sus límites, sus limitaciones, también su muerte, y que sabe que un día, algún día morirá, de que una vez muerto, la materia se reorganizará, sirviendo para diferentes fines, abono del campo, integración de la atmósfera, por medio de las moléculas, etcétera, y que su única forma de trascendencia es a través de sus obras, por medio de las cuales se les recuerda. De este modo, todas las concepciones del hombre que se han elaborado a través de la historia, el monismo, idealismo, existencialismo, inmanentismo, materialismo, idealismo, dice, se pueden catalogar de acuerdo a sus características como idealistas o materialistas. Hay monistas, materialistas, hay monistas, inmaterialistas, dualismos, materialistas, idealistas, y bueno, y todo así. se organizan en esas dos grandes visiones. Independientemente de la posición que se adopte, idealista o materialista, cuando hablamos del hombre, entre otras cosas, de moral, porque como dice el maestro español, Fernando Sabater, el hombre es moral porque es mortal. si fuera inmortal o eterno o un ser divino, no tendría ética, porque todo lo que hace o haga sería bueno. Sin embargo, en el hombre, como es mortal, como es temeroso a ese tánatos, como dice Sigmund Freud, entonces es como que cuida esa cuestión. Teme a la muerte. Por tanto, tiene una conducta un tanto buena, de acuerdo a sus valores. Si cuando hablamos de hombre, no disertamos sobre algo abstracto, ya que la esencia del hombre es la totalidad de las relaciones sociales, y cuando lo concebimos así, no se abstrae la actividad del otro, realizándose así la apertura ética, en relación, en comunión con los demás. Bien. De esta manera, cualquier concepción filosófica, idealista, materialista, no puede ser comprendida sin la aplicación de la clave ética. Y toda concepción ética, para ser comprendida, requiere de una concepción filosófica del hombre, en particular. Así, para entender las relaciones morales, o tabla de valores determinadas, se requiere de una concepción de hombre, materialista o idealista. Así como para crear un tipo determinado de hombre, se requiere, entre otras cosas, de un marco ético determinado, ya sea idealista o materialista. Ustedes se darán cuenta luego, en cada corriente de la psicología, si es que sus profesores se ubican, ¿verdad?, en una corriente de la psicología, o es que están nomás ahí entre cualquiera. Tienen que ubicarse, pues, entre una corriente, conductista, cognitivo, cognitivismo, podría ser psicoanalista, gallestal, entonces va a tener una postura psicológica y también filosófica, en cuanto a la concepción del hombre. Necesariamente. Fin. Bien. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bien. Lo visto que tiene que ver mucho con, como, con lo que sería filosofía. Claro, claro, claro. La ética es una rama de la filosofía, sí. Tiene mucho que ver. De hecho que toda la ciencia tiene que ver con la filosofía, sí. Escucho, Montserrat. Bien, 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 bien. ¿Alguna duda con respecto al examen? Fue un psicológico ahora tu examen, profeo. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Lo estuvo muy bien. Perfecto. Ya. Bueno, es todo lo que tengo que decir hoy. Están todos los materiales ahí para trabajar y, bueno, es breve todo lo que hay que hacer. Como siempre, ¿verdad? Para no dificultar tanto y no utilizar tanto el saldo. Bueno, perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación. Y... Bien. Vamos a ver. Gracias.